Mira que bonito lugar loco Y viene, 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 viene Es mío, ahora sí Ya estuvo, ya estuvo Órale, otro más, que me pongo modo pro eh Como estarán viendo, tengo casi todos los vehículos en fila Vamos a ver cuánto es lo que puede alcanzar la arma Lo hacemos, una, dos, tres, vamos Eh mi gente bueno, estamos aquí en el Shusage Man El día de hoy les traigo todo lo nuevo de la temporada SS4 Vamos a ir poco a poquito Primero que nos trae, muy posible esta temporada sea la siguiente de la versión semi-global Ya que nos estamos adelantando muchas pases Ahora sí vamos a empezar con lo nuevo que nos trae Vamos a ver aquí las noticias Bueno pues aquí en las noticias nos dan tres cosas nuevas Que bueno con el pasar de la temporada puede ser que sigan añadiendo más Lo primero es un modo de juego, el modo arcade como estarán viendo en el 1 Estaré haciendo zoom como quiera, está bastante bueno En el segundo tenemos la nueva espada Y por último tenemos la isla que esta aparece en el mapa de Tierra Nova Y también en el mapa actualizado Una vez ya he dicho esto, ahora sí les voy a enseñar Las nuevas animaciones que tienen las armas de cuerpo a cuerpo Como sabrán, ya hice un video anterior Y bueno las únicas que cambian son prácticamente las cuatro Pero no cambia la arma que aparece en el Light Drop Por lo cual es un poco de F Vamos a empezar primero con el bate Les voy a enseñar las tres animaciones que tienen las cinco armas La primera, el bate es la normal La segunda animación que tiene le tenemos que picar al ojito Y también al botón de disparar Como estar viendo hace una cinemática o una animación como quieras llamarle Quitas tu dedo del botón de disparar y después al ojito le picas nuevamente al botón de disparar Y ya te hace la segunda animación La tercera solamente le tenemos que dejar presionado el botón de disparar Cuando quites tu dedo del botón de disparar te la va a hacer Como estarán viendo ahí está Esto es prácticamente con todas las armas y también con los puños Menos esta que la del Light Drop Como estarán viendo pues no ha sido un tipo de cinemática Un poco de F Vamos con la siguiente que es el sartén Nuevamente la básica es esta La siguiente le tenemos que picar al ojito Después al botón de disparar Haces animación lo dicho Quitas tu dedo del botón de disparar después al ojito Y le picas nuevamente al botón de disparar Y te hace la segunda animación como estarán viendo Solamente que dejarle presionado mínimo dos segundos Le dejas presionado al botón de disparar Y le quitas el dedo Hace la animación así de sencillo Seguimos con el destapacaño chicos Aquí el golpe principal es este El segundo ataque lo mismo le picamos al ojo Le picamos al botón de disparar Quitamos el dedo del botón de disparar Y después al ojito Y nuevamente le picamos al botón de disparar Y pues aquí hace la segunda animación O el segundo ataque El tercero solamente le tenemos que dejar presionado Al botón de disparar Aquí lo carga Le quitamos el dedo Y ahí hace la cinemática Está bastante chido O el ataque como quiera llamarle Hombre El siguiente es el tenedor Como estarán viendo Nos dan dos Ahora tenemos dos tenedores Como estarán viendo El primer ataque es este Básico la verdad El siguiente lo mismo Le picamos al ojo Le picamos al botón de disparar Hace la cinemática Quitamos el dedo del botón de disparar Y nuevamente Esto seguido le picamos al botón de disparar Y ahí hace la segunda El segundo ataque más bien chicos Es bastante sencillo pero letal Ya por último y no menos importante Tenemos los puños El normal es este Segundo ataque Lo mismo le picamos al ojo Le picamos al botón de disparar Dejamos que cargue y haga la cinemática Que ya sabemos Le quitamos el dedo del botón de disparar Y también al ojito Le picamos nuevamente Acto seguido Le picamos al botón de disparar Tan solo un toque basta Y hace la cinemática O el segundo ataque Está bastante chulo El tercer ataque es bastante sencillo Solamente le dejamos presionado Al botón de disparar Hace la cinemática Le quitamos el dedo Y pues ya está Ahí está bastante sencillo Muy bonito No había explicado las armas de cuerpo a cuerpo Ahora sí vamos con la espada Vamos a agarrar la nueva espada Para enseñárselas también También la animación como es Y vamos a hacer algunos experimentos Más que nada para que sepan Cómo se utiliza Y cómo debemos de utilizarla chicos Muy bien Pues aquí la tenemos Les voy a enseñar aquí La animación que tiene Como estarán viendo Está bastante chula Y pues ahí está Vamos a hacer los experimentos El primero que me dijeron Según es que puede atravesar las paredes Dependiendo si no tiene un techo Vamos a intentarlo Como estarán viendo así la animación Y no No funciona chicos Como estarán viendo No funciona Pero sí funciona Si tienes varias cosas Que tienen vida En este caso el personaje Vehículos Y así constantemente Para ya darle el último test Como estarán viendo Tengo casi todos los vehículos En fila Vamos a ver Cuánto es lo que puede alcanzar La arma Lo hacemos Una Dos Tres Vamos Cuánto destruyó compadre A su máquina Mira todo lo que destruyó Era casi No destruyó la nave Es que a lo mejor No llegó con la distancia Loco Está buggeada Sí, sí Se buggeó Se buggeó Quiere ir así No, entonces sí llega más chicos Sí la destruí Bueno, creo que se buggeó Sí, se buggeó un poco la espada Espérate Voy a hacerlo desde aquí adentro de la casa Lo destruyó el vehículo ¿What? ¿Trapaza la casa compa? Entonces sabemos una cosa chicos La arma hace daño cuando toca el suelo ¿Vale? Pero cuando hay una pared de por medio No se puede Un buen dato para considerar Y bueno, ahora sí vamos al modo Ya estamos aquí en el modo nuevo De modo arcade Que es lucha cuerpo a cuerpo Como esteramiento aquí tenemos las armas En total somos cuatro player Y tenemos que llegar a 15 kills El primero que llegue a 15 kills Gana la partida ¡A tu casa! ¡Pu! ¡Qué buena! ¡Qué huyo nada! ¡Órale! ¡Oh, oh, oh, oh! Cuidado, cuidado, cuidado Soy letal, ¿eh? Soy cinta negra Eh, no, no, no Me hacen los tres contra mí Ahora sí Y tómala palo Me gustaría jugar como ellos A 60 de pin Pero bueno, es imposible La verdad Ahora sí Una doblete Está muy bien No sé cuánta vida quitará el personaje Este, sin hacerle el golpe fuerte Pero de una más o menos Como que eliminamos ¡Epa! ¡Gordo! Y me eliminó compadre Lo tengo ahí enfrente ¡Pum! Eh, no, 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 no Compadre Esto es un robo Robo tras robo Bueno, me lo cargo Uy, si viste ahí Como la cinemática Como que pegamos los dos Al mismo tiempo con sartén Muy extraño, la verdad, ¿eh? Se ve muy guapo eso ¡Es mío! Ahora sí No me van a robar más, ¿eh? ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Órale! ¡Otro más! Que me pongo modo pro, ¿eh? Hijo, ese me va a eliminar Que no gane ¡Oh! ¡Tengo que ir! ¡Va una kill! ¡Que no me mate ese güey! ¡No me mata! Y con esa la ganó conmigo Serán bobos estos players Y pues así le hemos perdido, chicos Creo que quedé en top 2 Bueno, prácticamente Y bueno, chicos Ahora sí vamos a probar El que está en el Battle Royale Bueno, chicos Ya no hice la partidita Vamos a caer Este, en el nuevo lugar Que está acá enfrente Como estarán viendo Según va a pasar El barco muy cerca Ya estoy viendo la isla Y sinceramente Se ve muy pequeña Estoy jugando en gráficos altos Los más que se puede En el juego Como estarán viendo Aquí se los voy a enseñar Aquí están Y no tengo lag O sea, así va a haber mejora En los frames Pues es lo posible Sin nombre Mira Tengo 19% de pila Lo estoy grabando En lo máximo Que me deja el juego Y no tengo bajones de frames El celular no está Ni caliente Ni mucho menos A comparación De la versión semi-global Esta partida No se va a ganar Solamente vengo a enseñarles El lugar Y también para darles Unos consejillos Aparecen armas Por el mapa Vienen siendo armas De cuerpo a cuerpo Y también armas Obviamente armas ¿No? También aparecen Muchos payasitos Como estarán viendo Por el mapa Que obviamente Eso viene bastante bien La verdad que sí Como estarán viendo Así en la isla Y se ve bastante bonito Mira, mira Aquí hay un jugador Hola amigo Se lo acaban de tirar Loco Vaya Aquí tienen muy buena distancia Porque estos players Mira, ya me viene pegando Loco Voy a baitear un poquito Más que nada Para que no me quite tanta vida Eso sería lo ideal Vienen los dos Mira, qué bonito lugar Loco Y viene, 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 viene Ahora les voy a enseñar Por aquí adentro Este lugar Para que así lo miren un poquito Este vato viene muy acosador Loco Como estarán viendo Hay armas Hay de todo Hay payasitos Así es el lugar por dentro Prácticamente la casita Que está en el modo arcade Prácticamente la misma Lo he dicho Hay muchas armas De cuerpo a cuerpo Como estarán viendo Y bien puesto ahí por el lugar Lo he dicho Hay payasito Hay armas Y este pesado Sigue aquí conmigo ¿No? Por lo que estoy viendo Viene a pegarme Me va a quedar quieto ¡Eso! Qué buena miniatura tengo Díganme en los comentarios Qué tal les parece Como estarán viendo Tengo 18% de pila Lo estoy grabando A lo máximo No tengo bajones de frame Y eso está bastante bueno O sea estoy llevando Al límite mi celular Y está bastante bien optimizado Cuidado eh Y bueno mi gente Yo por aquí lo dejo Digamos en los comentarios Qué tal les parece Y también con ese dato De que ya los frames Están mucho más estables Estoy bastante ilusionadote Que ya arreglen completamente el juego Ahora sí sin más que decir Espero les haya gustado mucho Los leo en los comentarios Qué piensan de esto También voy a estar subiendo Un videito Del pase de batalla Porque si no dura demasiado el video Sin más que decir Yo por aquí lo dejo Espero les haya gustado mucho Y nada Es todo Adiós